Llegamos a la última parte del programa y ahora es momento de hablar con Rompecabezas y ya estamos con Jota Tipperman, líder de esta agrupación paraguaya que estuvo lanzando Tu Lugar, su nuevo video, una balada romántica y es el segundo sencillo promocional de esta banda. Jota, ¿cómo estás? Hola Majo, es un gusto como siempre. Igualmente. Bueno Jota, contame acerca de Tu Lugar, ¿cómo nace este sencillo? Bueno, como bien le dijiste, el segundo single de la banda es una de las canciones que va a conformar el futuro disco que esperamos lanzarlo este año. Nace más o menos con una, como ya he explicado anteriormente, con una presión de los medios de escuchar algo lento de Rompecabezas, que tenían ganas, entonces adelantamos esta balada que es una de las dos que conforman el disco. Para este estreno, ya en el segundo corte, ¿no? No era todavía la idea, pero bueno. Y está teniendo una muy buena repercusión, está atrayendo a un público que por ahí no era el que teníamos o el que estábamos esperando tener. Así que, bueno, forma parte de esa diversidad musical que también está comprometida en el disco. Claro. Una balada romántica que como siempre, como las raíces de Rompecabezas, se mantiene entre los años 80, 90, entonces es lo que trasladan a esta época actual, ¿verdad? Y con este segundo sencillo que, por cierto, vale resaltar también, Jota, que ustedes se lanzaron en plena pandemia porque, dámelo, salía en mayo, ¿eh? Y entonces ahora estaban presentando ya como cierre, en realidad, del 2020, estaban presentando Tu Lugar. Sí, no supimos qué hacer porque, en realidad, también lo iba a hacer ya el primer corte y después, en las siguientes, posteriores semanas, teníamos que haber lanzado el disco y eso nos sucedió por lo de la margencia sanitaria. Nos inconsertó un poco eso, sin embargo, nos terminamos acomodando en este formato que les vamos a hacer ahora de presentar a través de los cortes que van a, como te dije, ser parte de ese futuro disco. Es una balada, como bien decir, con muchas matices noventosas, ochentosas, sin dejar el lado de ese señor actual que estábamos buscando tanto, ¿verdad? Eso nos llevó a trabajar con los productores con los que estábamos hoy trabajando y este tema en particular tuvo la participación de César Lacosta ya en la producción y también en algunas tomas, como en el bajo y la guitarra de los solos. Bueno, Jota, y con respecto al video musical de tu lugar, ¿dónde lo estuvieron rodando? Contame un poco acerca de esas jornadas. Fue una jornada bastante sencilla. Acompañación con lo que fue Dámelo, que conllevó mucho más tiempo, mucha más gente trabajando detrás, casi 20 personas detrás de cámaras. Esto, por la margencia sanitaria, no lo podíamos hacer de la misma forma. Sin embargo, estamos muy contentos con esa producción. Se realizó en el Asunción Palace, un lugar histórico del país, no solo de Asunción, ¿verdad? En la época de la actualidad se sirvió de hospital para los soldados heridos. O sea, es un lugar que por dentro conserva mucho su autonomía. Cuenta con un piano de más de 100 años. O sea, todo tenía absolutamente que ver con un video súper íntimo como el que queríamos lanzar y con una canción que se prestaba para eso. Fue solamente una jornada, nos tomó como alrededor de 5 o 6 horas. Y nada, la producción estuvo a cargo de la gente de Rec Media, de Nico Feijó. Y en esta ocasión yo no estuve participando ni en la dirección ni en la producción. Porque a diferencia de Dámelo, sí estuviste más metido en esa parte. Sí, sí, sí. Dámelo. La dirección total de video estuvo a mi cargo. El guión también. Y la producción también había colaborado junto a Gustavo Villalba. Bueno, y como mencionabas también, Jota, los resultados están a la vista, ¿verdad? Los seguidores de Rompecabezas que empezaron a cosechar ya desde el año pasado. En realidad, ustedes ya cosecharon desde la época cuando hacían tributos a Kiss, pero de ahí le siguieron con esta novedad de lanzarse con temas propios. Pero mucha repercusión positiva con este segundo sencillo. Mencionabas vos de que este 2021 tienen proyectado lanzar el disco, que no lo pudieron hacer en el 2020. Contame cómo va ese proceso, ¿cuándo más o menos piensan lanzarlo? El disco estaría saliendo, si todo marcha bien, para el segundo semestre del año. Digamos que julio, agosto más o menos. Ya para entonces esperamos haber podido pisar algunos escenarios, ¿verdad? Porque aún no hemos salido de escena como Rompecabezas desde que nos lanzamos. Ya hay un par de fechas rodando ahí por alrededor de febrero o marzo. Todavía está por confirmarse eso. Y sí, esperamos que el siguiente tema estaría saliendo más o menos para marzo también. Y de ser así, tendríamos probablemente un corte más antes de presentar el disco. Excelente. Bueno, para ese próximo corte también le esperamos aquí en De la Claqueta. Sí, por supuesto. Para nosotros siempre es un gusto. Por último, Jota, ¿dónde podemos tener más detalles de ustedes? ¿Dónde le seguimos a Rompecabezas? ¿Dónde podemos tener todas estas informaciones y también escucharlos? En todas las redes sociales como arrobarrompecabezasoficial, en Instagram, en Facebook, en el canal de YouTube. También encontramos una página web para que puedan descargar todo el contenido en multimedia. Y hay un kit de prensa ahí para obtener más información que es www.rompecabezasoficial.com. Excelente. Jota, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, éxitos para todo lo que se viene. Y como te decía, te reitero, para que puedan contar con nosotros para ese tercer sencillo de Rompecabezas. Muchísimas gracias, Majo. Una vez más, invitarle a toda la gente a mirar el video de tu lugar, que está disponible en YouTube, a descargar y agregarla a su playlist. Es una canción hermosa, una canción que como bien le he visto, está dando que hablar. Y esperamos que todo sea para bien y todo sea así. Claro que sí. Jota, muchas gracias. Un beso. Gracias. Hablábamos con Jota Tipperman, líder de Rompecabezas, esta agrupación paraguaya que lanzó este segundo sencillo.